La audiencia provincial de Soria absolve a la alcaldesa de San Esteban de Gormaz, María Luisa Aguilera, ya que fuera concejal de urbanismo, habían sido acusados de un delito de prevaricación por la construcción irregular. La audiencia provincial de Soria absolve a la alcaldesa de San Esteban de Gormaz, María Luisa Aguilera y el que fuera concejal de urbanismo, habían sido acusados de un delito de prevaricación por la construcción irregular de una caseta de campo. La fiscalía pedía para ellos dos años de prisión por no haber iniciado un expediente de reparación de la ilegalidad, una sentencia que satisface a la regidora. Se pone punto final a un proceso que ha sido largo, bastante duro en lo personal, pero también políticamente por la repercusión que esto estaba teniendo y sobre todo porque se ha demostrado que no había inacción por parte de este ayuntamiento en este tema. En unos instantes les contamos más detalles sobre este asunto. Comenzamos con nuestro tiempo de información en este martes día 23 de marzo y lo hacemos contándoles que hoy se han diagnosticado 13 nuevos positivos por coronavirus en nuestra provincia. Alfonso Fernández Mañueco continúa al frente de la Junta de Castilla y León. La moción de censura del PSOE finalmente no salió adelante al no contar con el apoyo mayoritario de las Cortes. Desde Soria Ciudadanos tacha Luis Tudanca de ser un mandado de Pedro Sánchez. El Partido Popular va más allá y lo tilda de títere y alfombrilla de baño. Los socialistas hablan de derechización del Partido Popular por recibir el apoyo de Vox. Vitis Navarra aterriza en Zayas de Vascones con un vivero de 100 hectáreas de viñedo para la venta de estas plantas en toda España. Cuentan con una inversión de 12 millones de euros y contratarán a cerca de 60 trabajadores en temporada alta. Gerardo Osorio lo tiene claro. Eliminar a Unicaja almenía es difícil pero no imposible. El opuesto fue incluido en el 7 ideal de la primera ronda de playoff por la Superliga y se muestra confiado en completar la machada este sábado. Y en cuanto al tiempo, las temperaturas agradables nos seguirán acompañando. Incluso mañana se espera un ligero ascenso, a pesar de que los cielos se irán nublando según avance la semana. La alcaldesa de San Esteban de Gormaz ha sido absuelta del delito de prevaricación por el que fue juzgada el pasado viernes. La Fiscalía pedía para ella dos años de prisión y su inhabilitación para cargo público. El juez absuelve a la regidora y también al que fuera concejal delegado de urbanismo cuando el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Soria presentó una denuncia por infracción urbanística. María Luisa Aguilera negó haber dado cualquier orden contraria a iniciar un expediente de reparación de la legalidad de esa construcción sin licencia en suelo rústico que dijo desconocer hasta el momento de la denuncia y defendió que su intención desde el principio fue intentar poner orden en este tipo de casas de campo o merenderos que proliferan por la zona de huertas de San Esteban. Se ha demostrado que no había inacción por parte de este ayuntamiento en este tema que siempre entendemos que es de los más controvertidos para cualquier persona que esté al cargo de la gestión pública pero hemos trabajado mucho, seguimos trabajando y en ese afán de conseguir ese nuevo ordenamiento esa revisión de las normas urbanísticas, seguimos avanzando. Y la fiesta precisamente de San Esteban de Gormad deja sus primeras consecuencias. La Guardia Civil ha formulado 18 denuncias contra 8 personas, incluida la propietaria del establecimiento hostelero. Pero no solo eso, hay más, también deja la detección de al menos un positivo. Ahora se pone en marcha todo el protocolo de la gerencia para poder atajar la expansión del virus en el municipio ribereño. De aquellos logos, estos barros. La fiesta de este pasado fin de semana deja a la vista las primeras consecuencias. Una de las personas que participó en ella ha dado positivo. Desde ayer se está llevando a cabo el rastreo de sus contactos estrechos. Pero no solo eso, también se va a realizar un cribado voluntario mediante PCR. También ha podido estar en contacto con otras personas que no aparecen en el mencionado vídeo. Por tanto, puede ser el número más amplio. Muchas veces que los comportamientos poco apropiados conllevan consecuencias, en este caso sanitarios. Y es que lo más importante ahora es poder controlar el brote, al margen de las posibles sanciones que pueda acarrear todo lo sucedido. A esto hay que sumar el brote de Borovia, que ya alcanza los 24 positivos, y también otro brote familiar en los rábanos. Con todo esto, la incidencia en los últimos siete días se eleva de nuevo en Soria, llegando a los 126 casos por cada 100.000 habitantes. Mientras tanto, continúa la vacunación y se comienza ya con otro de los grupos. Procedemos a la vacunación de aquellas personas mayores de 70 años a 80 y empezaremos en sentido decreciente. A partir del jueves se recupera además la vacunación con AstraZeneca y aquí también llegan cambios. De que ahora mismo se pueden vacunar hasta mayores de 65 años. Esto conlleva que tengamos que hacer una reprogramación. Esta semana han recibido tres nuevas bandejas de Pfizer. También ha llegado un nuevo envío de AstraZeneca. Y aunque aún no se sabe con exactitud cuándo llegarán, tienen todo preparado con un nuevo congelador para recibir las nuevas vacunas de Johnson & Johnson. En cuanto a la polémica con las vacunaciones de los profesores, Yolanda de Gregorio es clara. Que coincidan con las vacaciones de Semana Santa servirá para que, si tienen algún tipo de reacción adversa, no se vean afectados los alumnos en periodo electivo. Jueves, viernes, sábado, domingo y lunes a vacunar a todo el sector docente. Se ha mirado por el bienestar de todos, tanto de los docentes como de los niños, hay que tenerlo en cuenta. Es una decisión adoptada en función de la protección de los menores para que tenga la presencia de estas personas. Y sobre todo para nosotros lo más importante de todo es preservar la salud de las personas. Por tanto, se ha considerado que jueves, viernes, sábado y domingo y lunes sería el momento ideal por si alguna persona tuviera una sintomatología y tuviera que ausentarse de su puesto de trabajo y que los niños no estuvieran atendidos porque no se pudiera atender. Y en cuanto a la situación de las aulas en la provincia, son ocho las que se mantienen cerradas. Hoy se ha clausurado una de segundo de infantil en el Colegio Numancia. En el Colegio 12 Linajes hay dos en cuarentena, una de primero de infantil y otra de primero de primaria. Además, durante los próximos días seguirá suspendida la actividad del Colegio de Cuintana Redonda. Y en el ámbito universitario soriano, la incidencia de coronavirus llega al 4% entre el alumnado del Campus Duques de Soria y al 2% entre el personal docente y de administración. El número de positivos acumulado es de 78 entre los alumnos desde que comenzó el curso y de ocho casos diagnosticados entre la plantilla del campus. En las instalaciones trabaja con normalidad y además se han habilitado nueve espacios de docencia más para cumplir así con la normativa sanitaria. También se gestionó adecuadamente un brote en el mes de octubre en la residencia de la universidad en Soria que agradecemos la colaboración de las autoridades sanitarias y que se actuó con diligencia. Y en ese sentido me gustaría transmitir la idea de que las aulas universitarias son espacios seguros, espacios donde se respeta obviamente la normativa. Las reacciones del Partido Popular en Soria tras el debate de la moción de censura no se han hecho esperar. Tanto los procuradores sorianos del Partido Popular en las Cortes como la presidenta de la formación en Soria, Yolanda de Gregorio, la han calificado de pérdida de tiempo y de bofetada al sanchismo. Han reconocido que ellos mantienen la mano tendida hacia el Partido Socialista para seguir trabajando por la provincia. Pero reconocen que tras el resultado de ayer el gobierno de Mañueco ha salido reforzado. El Partido Socialista, y lo quiero decir alto y claro, se llevó una enorme bofetada respecto a la honradez, a la honestidad y a la lealtad de los procuradores en nombre de Castilla y León. El señor Sánchez pretendió establecer un gobierno del sanchismo-comunismo en Castilla y León a través de su títere y su alfombrilla de baño, que es el señor Tudanca. Fue un espectáculo grotesco, una gran pérdida de tiempo, como ya se anunció desde el mismo momento en que presentaron esta moción de censura. Estaba muy claro que esa moción de censura no saldría adelante. Esa es la rotunda afirmación que hace la coordinadora de Ciudadanos en Soria en su análisis del debate de la moción de censura. Acusa al Partido Socialista de querer generar tensión política en un momento inadecuado y asegura que, a pesar de las bajas que están sufriendo la formación naranja, el boicot contra su partido les está sirviendo para reforzarlo en un momento crítico. Esto también ha sido una estrategia política. Es decir, no creo que el señor Tudanca la haya presentado él, sino que ha sido un obrero, ha sido mandado por un jefe, le ha dicho que hay que presentar la moción de censura, salga como salga. Entonces, sí, buena, hago lo que usted mande. No ha pensado en los castellano-leoneses y lo que eso podría acarrear. Lo que quieren es matar a Ciudadanos, por decirlo de alguna manera, y bueno, pues de momento no lo han conseguido. Señores, no se lo quieran matar. Si tenemos que morir, déjenos morir, pero no lo quieran matarnos. Por su parte, desde el Partido Socialista de Soria reconocen que el resultado de la moción no ha sido el que esperaban. Defienden que Luis Tudanca ha intentado cambiar las cosas en Castilla y León y esperan que la pérdida de la mayoría absoluta del Partido Popular y Ciudadanos en las Cortes no perjudique a la provincia de Soria. Lamentablemente, ya el último giro es que acaben aliándose también con Vox, como sucedió ayer en la moción de censura. Es decir, que esto demuestra la derechización del Partido Popular y creo que, bueno, pues en límites cada vez menos tolerables. Y espero, sinceramente, tienen dos años todavía, supuestamente dos años hasta las próximas elecciones, para demostrar que esta tierra les importa. Si siguen demostrando lo contrario, pues evidentemente yo espero que los ciudadanos, como he dicho antes, tomen buena nota. El fracaso de la moción de censura socialista ha unido más al gobierno de PP y Ciudadanos, aunque a partir de ahora el Ejecutivo de Mañuco le va a ser muy difícil sacar adelante sus propuestas en el Parlamento Autonómico. Aún así, el presidente se mostraba anoche satisfecho por que Pedro Sánchez no se haya impuesto en Castilla y León. Hoy gana Castilla y León, pierde Sánchez. Pedro Sánchez se ha estrellado frente a la serenidad, el sentido común y la responsabilidad de Castilla y León. Terminaba la mañana con lírica y también pasamos rápidamente por la épica. Por higiene democrática. Por la reversión de la despoblación. Por el fortalecimiento de los servicios públicos. Por la igualdad. Por el peruano. 22 motivos para la moción, casi tantos como la canción de Sabina. Y la función de tarde estuvo dedicada a la dramática. Pero se puede tener menos vergüenza que no ser capaz de siquiera de tener sensibilidad con los niños y niñas de esta comunidad. Hemiciclo convertido en anfiteatro y niños y niñas arrojados por las buenas como argumento. Por nuestros niños y niñas. El infierno siempre son los otros. La gente ha estado alentando el transfugismo con una absoluta desvergüenza. No somos iguales, no somos como ustedes. Sin escrúpulos, sin principios y sin valores, señor Tudano. Los populistas, los otros, los malos, los otros. Aunque detectamos cierta confusión sentimental. Yo la aprecio. No le quiero mucho, pero la aprecio. Bromas, puñales, tabaco, literatura, sonrisas, aplausos, higiene de la de verdad. Y persecuciones propias del corazón. Hubo tiempo para todo, hasta para esta desconcertante inmolación final. ¡Déjenos morir en paz! ¡Déjenos morir en paz! Por si acaso hubo quien llevaba protección mariana en la mascarilla. En cuanto a la celebración del Congreso Nacional del Partido Popular, la presidenta del PP en Soria, Yolanda de Gregorio, no desvela si se presentará como candidata a liderar la formación en la provincia. Alega que ahora la prioridad es luchar contra la pandemia. Lo que me preocupa es la reactivación del sector económico y eso es lo que me preocupa tanto como presidenta del partido, como delegada territorial. Es algo que cuando tenga que ocurrir y la Dirección Nacional no lo establezca, se celebrará. Pero en principio, mi única preocupación es la pandemia y la reactivación del sector económico. Las exportaciones de Soria apenas se han visto afectadas por la pandemia con una caída del 3%. La diversificación de los productos y la deslocalización en las ventas al exterior son las dos principales razones. Los expertos prevén ahora un crecimiento en 2021. Con 121 millones de euros en 2020, Soria cuenta con una balanza positiva entre exportaciones e importaciones que solo se rebaja en un 0,5% respecto a 2019. Las exportaciones superaron los 440 millones, un 3% menos que en 2019. La clave está en los productos. El papel y cartón supone el 20% de las ventas al exterior y esto apenas se ha resentido. Los derivados del papel y el cartón, que como todos sabemos han tenido un auge importante en la pandemia, son los productos farmacéuticos, son los metales, los productos alimentarios, los accesorios del automóvil, que es una clave importante para nuestras exportaciones. El 18% del PIB de Soria se sostiene con las exportaciones. La deslocalización también juega a favor. Aunque el 70% de esos envíos van a Europa, los mercados de Estados Unidos y China ganan peso. Las exportaciones eran a numerosos países, no estaban concentrados exclusivamente en unos poquitos países, sino que estaban muy deslocalizados. Y esto hizo que se comportase mejor que la media, que el resto de provincias. Ese 3% de caída de exportaciones en Soria contrasta con el 14% de la comunidad o el 10% nacional. Precisamente los expertos predicen que en este 2021 las ventas al exterior volverán a crecer un 10% en Soria. Un vivero de 100 hectáreas de viñedos para la venta de variedades. Esta es la plantación que ha instalado la empresa Bitis Navarra en Zayas de Vascones. Con una inversión de 12 millones de euros, prevén que en dos años se puedan generar unos 60 empleos en la zona. Hace ya 100 años abrimos nuestras puertas, puertas que nunca se han cerrado. Desde entonces, más de 5.000 clientes, trabajos repartidos por todo el mundo y cientos de experiencias que nos permiten a día de hoy seguir a la vanguardia de la tecnología y desarrollo industrial. Tamesa. 100 años. Mucha vida. Bitis Navarra aterriza en Zayas de Vascones. La ribera soriana supone una oportunidad para el cultivo de 100 hectáreas de viñedos para la venta de plantas. Hemos desembarcado aquí para hacer un arca de noé, en la que caben un montón de variedades, multitud de variedades y clones de Bitis. Lo que hacemos es procesar yemas y estacas para hacer injertos y vender planta de Bitis. El tempranillo o variedad autóctona de la zona supone el 70% de la plantación. Estudiar su comportamiento a 1.000 metros de altura y garantizar su calidad para cultivarse después en toda España es el objetivo. Vamos a sacar yemas, y vamos a sacar por un lado yemas de variedades y estacas de variedades de porta injertos, limpiar esa planta para poder luego injertarla. Con una inversión de 12 millones de euros cuentan además con una nave de transformación. El trabajo previsto para la zona llegará a los 60 empleos, para los que se han reformado además cuatro viviendas para esos trabajadores. Vamos a ser 15 o 20 seguros fijas y con gente, 60 personas, que van a tener que estar trabajando seguramente entre 8 y 9 meses, porque cerraré morticlo. En poco más de un año estas plantaciones comenzarán a producir yemas y uva. Será el momento en el que este proyecto comience a funcionar a pleno rendimiento. Por su parte, Greenpeace intensifica su ofensiva contra Valle de Odieta y su futura macro vaquería proyectada allí en Nobiercas. La organización ecologista ha celebrado el Día del Agua depositando un centenar de botellas, como ven, frente al consistorio del municipio soriano. Un agua contaminada, según Greenpeace, procedente de la vaquería de Caparroso, en Navarra. Quieren reflejar en sus palabras el regalo envenenado que esconde Valle de Odieta a los vecinos del pueblo y a las futuras generaciones de Nobiercas. Con la primera fase de la segunda vez finalizada para el Numancia es momento de hacer balance de la trayectoria de los rojillos. No hay prácticamente diferencias en resultados con el cambio del entrenador. Jugadores como Moja reconocen la decepción de la plantilla por la situación actual que viven. La victoria ante el Covadonga por 5-0 tuvo un sabor agridulce para el Numancia y la afición. El cuarto puesto no era suficiente para luchar por el ascenso y la plantilla reconoce el fracaso. Yo soy soriano y con un 5-0 la verdad que me fui decepcionado porque personalmente podríamos haber quedado en la pro perfectamente si llegamos a dar un poquito más, yo creo. El cambio de entrenador no ha tenido el efecto necesario en cuanto a números. Mientras Manix Mandiola lograba 12 puntos en 9 partidos Alex Huerta sumaba 13 en los mismos encuentros disputados. Aquí Moja sí que reconoce un cambio en el día a día. Más seguridad, los entrenamientos más intensos, más completos, más elaborados con un objetivo final y análisis del rival, que al final analizan al rival. Una mejora en los entrenamientos que no se ha visto reflejada ante los rivales directos. Los rojillos no consiguieron ganar ni al Burgos, ni a la cultural leonesa, ni al Real Valladolid B. Hemos perdido puntos al final que si no los llegamos a haber perdido estaríamos ahí dentro de la pro, ¿no? Pero bueno, yo creo que no somos peor equipo ni que el Burgos, ni que el Valladolid, ni que la cultural. De hecho, siempre que hemos jugado contra ellos, hemos jugado mejor, pero no nos hemos podido llevar el partido. Ahora miran ya la fase de ascenso a pro con una clasificación provisional que puede dejar a Numancia cuatro puntos de la segunda posición. Por su parte, el Río Duero está a una victoria de las semifinales por la Superliga. Los celestes viven uno de los mejores momentos de su historia gracias a jugadores como Gerard Osorio. El opuesto entró en la alineación ideal de la primera jornada de playoff. Con 23 puntos, Gerard Osorio fue el mejor jugador del partido entre el Río Duero Soria y Unicaja Almería. El opuesto vive un gran momento y es el líder del ataque de los celestes. Venía de una semana y media un poco así complicada, pero sí que ya el domingo estaba bastante mejor y salió bien el partido, así que muy contentos en general. La confianza de Osorio se traslada a toda la plantilla. Ya van dos victorias seguidas ante Unicaja y ahora viajan a Almería este fin de semana a un triunfo de las semifinales y con la presión para los locales. Los que tienen que sacarlo, lo que sea, son ellos, que vienen de perder el partido aquí, que son los que en teoría han quedado por arriba en la liga regular y demás. Esta eliminatoria ha dejado de ser un David contra Goliat y ahora el equipo dirigido por Manuel Sevilla no se lo cree. Desde un principio de año lo he pensado, igual que en su momento decía, podemos estar en la Copa perfectamente, al final no se dieron las circunstancias, pues lo mismo luego en playoff y ahora decidimos, podemos pasar tranquilamente, yo creo que jugando bien se le puede ganar a cualquiera. Gerardo Osorio lo tiene claro, es difícil, pero no imposible. Ahora, cada fin de semana, podrás encontrar en tu kiosco El Día de Soria con su nueva oferta editorial, las revistas XL Semanal y Mujer Hoy, al precio de siempre, solo dos euros. Recuerda, todo el fin de semana, El Día de Soria, tu periódico. Vamos ahora con el tiempo. Si hoy disfrutábamos de unas temperaturas suaves durante el día en toda la provincia, mañana aumentarán ligeramente. En cuanto a los cielos, seguiremos disfrutando del sol, aunque a partir del fin de semana parece que la situación cambiará y regresarán los cielos nubosos. En Caja Rural de Soria seguimos cerca de ti. Cercanía es nuestra seña de identidad, prestando el mismo servicio y todas las agroventajas a la hora de tramitar tu PAC. Ya puedes ponerte en contacto con tu oficina o técnico. El plazo termina el 30 de abril de 2021. Caja Rural de Soria. Comprometidos con nuestra tierra. Miércoles con cielos despejados en la comarca del Moncayo, temperaturas máximas en aumento que alcanzarán los 17 grados en Ágreda u Ólvega. Situación parecida en el campo de Gómara, aunque con valores mínimos que llegarán a los menos 3 grados. Misma situación en el centro de la provincia con máximas de 18. En tierras altas posible presencia de ligeros bancos de nubes. En cuanto a las temperaturas, ascenso de las máximas que rondarán los 17 grados en municipios como San Pedro Manrique o Almarza. Panorama similar en la zona de Pinares, donde continuarán las temperaturas suaves en localidades como Duruelo o San Leonardo de Yahweh. En la ribera del Duero continúa el sol, aumento de las temperaturas que marcarán hasta los 20 grados de máxima en San Esteban de Gormaz o el Burgo de Osma. También cielos soleados en Berlanga de Duero o Almazán con temperaturas máximas de 17 grados por el día. En la zona sur, igualmente temperaturas primaverales. En Arcos de Jalón, ascenso de las mínimas y en Medina Celi las máximas llegarán hasta los 20 grados. En la capital mañana, también el sol será el protagonista de la jornada. Las mínimas se mantendrán estables y las máximas ascenderán hasta los 18. Para los próximos días, el jueves continúa el sol, aunque con ligeros bancos de niebla. A partir del viernes, los cielos se nublarán, aunque sin grandes cambios en las temperaturas. Y para despedir nuestro informativo de hoy, les hablamos de un lugar mágico, la Ribera Encantada de Almarza. Un proyecto, además, participativo en la colaboración con todos los vecinos. Con esta noticia nos despedimos por hoy, como siempre. Gracias por acompañarnos un día más. Casi por arte de magia, este entorno del río Tera ha pasado de ser un auténtico brozal... Estaba todo lleno de maleza. ...a convertirse en una ribera encantada con gnomos duendes e incluso personajes de cuento. El rincón del amor, el de la poesía, el de la amistad... Como digo, ya están nuestros vecinos trabajando en ello y poco a poco podremos ver las nuevas aportaciones. Un enclave que ya suma unas 40 maquetas hechas con materiales reciclados. Mi aportación es una maqueta hecha por mi difunto suegro. Le gustaba mucho la marquetería. Y es un símbolo muy representativo de aquí del municipio de Almarza, como es la iglesia. Auténticas obras de arte en miniatura. Pues es que me gustan mucho las manualidades y, bueno, me dediqué a hacer tejas. La verdad es que hago bastantes cosas. Es una forma de aportar a la ribera. Un proyecto participativo en el que otros vecinos ponen de su tiempo. He estado ayudando a colocarlos. Vengo algún rato libre a intentar ayudar un poco en este tema que me parece muy interesante. Tanto que se está convirtiendo en un auténtico atractivo de la localidad. Me gusta tanto a niños como a mayores, porque todos somos un poco niños, ¿no? Otro potencial turístico para seguir descubriendo una provincia llena de encanto como la de Soria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!